Espero que estén muy bien, aquí les traigo un nuevo gameplay map de Héroes de Storm Y pues hoy estamos en Condado del Dragón Y pues hoy estamos por Reynor Vamos a usar Reynor Y pues vamos a leer un poquito a estos nuevos mapas Estamos en Cooperativo Y pues vamos a ver, controlar los santuarios Hay dos santuarios en nuestro equipo, debe controlar para activar la estatua del Caballero Dragón Ok, liberar al Caballero Dragón cuando se active, le lleva de las ataduras Le da el inmenso, liberar al Caballero Dragón para gastar sus fuerzas Ok Es como, tienes que ir matando a los demás oponentes para ir sacando a los demás Ok, me quedo por este tanquecito Ok Todo el día Ok Ok, vamos Voy a irme por siempre por el centro Hola Ok, 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Y desatad la cólera del Dragón Ok, vete, vámonos Hora del deber Vas a ver lo que es bueno Ok, vete, vámonos Ok, vete, vámonos De tiempo Vamos a darle un poquito a poder Aquí, Jimmy Los santuarios despiertan Controladlos Y liberad al Caballero Dragón 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 Y regresar Y regresar Hay que darle un poquito a poder Y cuándo quieras Y cuándales poder Ok Ok ¡Pasando a la ofensiva! ¡Rápido! ¡Activad los santuarios! ¡Y el poder del dragón será vuestro! ¡Vamos a tirar los santuarios! ¡Cuando quieras! ¡Vamos a tirar los santuarios! 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 ¡Vamos a mi esposo! Este ahora me gusta mucho ¡Vamonos a... ¡Vámonos! ¡Todo bien! Una en la recámara. Que otro nivel. Aquí Jimmy está del Entroder. Lo que sea mejor. Vas a ver lo que es bueno. Lo que sea mejor. Vas a ver lo que es bueno. Los asaltantes molan. Vamos, vamos, vamos. Pasando a la sensiva. Esto debería estar bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Elige un talento. Le voy a pedir a Swan que mete a los adversos. No les caña. Parece un buen plan. Debe, debe, debe. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Aquí Jimmy Puedes contar conmigo Vas a ver lo que es bueno Esto debería estar bien Vas a ver lo que es bueno Todo bien Esto debería estar bien No seas panchero Elige un talento Listo para la marcha Esto debería estar bien Vas a ver lo que es bueno Vamos, vamos Vas a ver lo que es bueno No, no le has lavado Todo es bien A la carga En la cabeza Aquí Jimmy Enemigo asesinado Todo bien Yo lo habría hecho mejor No te va a doler No te va a doler Todo el día Ay, 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 ay Ay, me mataron Cálcate una vez más Y busca verudas Queismo Quiero comprar este saquecito A ver, a ver A ver Trae el saquecito A ver Hagamos historia Esto debería estar bien Pero es pronto Despertarán los santuarios Puedes contar conmigo Elige un talento Le voy a pedir a Swann Que me haga uno de esos Que el dragón No descansará más Desatar su poder Parece un fuerte Ay, no seas panchero Chale Llego tres Dos muertes Nunca me acostumbraré A esto Ok, un nivel más Ok, santuario Vamos Los asaltantes Molan Vamos por el otro santuario Vente, 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 vente Vente, vente, vente Relucine a vuestros enemigos A cenizas Despega el camino Amad Ok, ya tenemos a nuestro Hero Cuatro Todo bien Fuerte destruido Fuerte destruido Esto debería estar bien Elige un talento Vente, vente, vente Será mejor que vayas a una fuente Date prisa Esto debería estar bien No nos Ok Todo bien Tanto Vente, vente, vente Aaaaaaah Vente, vente, vente 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 Están chingos. Están entrando. Están entrando, coño. Están juntos. Lo que sea mejor. Una en la recámara. Liberad al caballero dragón y masacrad a vuestros enemigos. Lo que sea mejor. A la carga. Que venga la caballería. Golfe mortal. Todo el día. Pasando a la ofensina. Ha sido bastante entretenido. Coser y cantar. Los asaltantes molan. No. 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 Me queda 95% Ya me quedan unos 20 segundos Ok, aquí están La historia Lo que sea mejor Volveré a esa prisión Nooooo Nooo Todo bien Ok, vamos Now we start Que venga la caballería Ok, vamos No lo sé No lo sé Ni los cimientos Seguid así Vente, vente, vente ¿Puedes contar conmigo? Como este fuerte ha caído Defended este fuerte Silionte implantado Aliado mejorado Vámonos 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 Respeta ¿Quién controlará el poder del caballero dragón? Enemigo asesinado Racha de asesinatos Eligen de un No lo sé No lo sé No lo sé ¿Vas a ver lo que es bueno? Vámonos Vámonos Aquí Jimmy activad los santuarios, tomad el poder del caballero dragón esto debería estar bien esto ha sido bastante entretenido parece un buen plan ya lo siento tu golpe no das caña objetivo tanco eliminado parece un buen plan ahorita aventamos el ayuda si, entre peja y peja todo el día victoria una victoria merecida esta muy buena la modalidad del dragón ok modalidad del dragón modalidad del dragón ok rey nord 2 83.000 total experiencia talentos avanzados ok ok seguimos de nivel 5 y 10 de oro ok y bueno gente aquí vamos a dejar el gameplay de hoy y pues espero que les haya gustado el gameplay de rey nord y pues esperen más gameplays de héroes de storm y pues soy el gamer hd y nos vemos en el siguiente gameplay bye bye